Los Jade lo tienen muy claro, hay que reemplazar al eslabón más débil. Las decisiones las tuvimos nosotros, ellas no... Bienvenida al equipo. Hoy, la llegada de Delia significa el destierro de una de ellas. Lamentablemente, para ella tenemos que pensar en grupo. La Isla la revancha, a las 9, en Azteca 7. ¡Suscríbete al canal!